alimentación, ¿por qué las mujeres piensan una cosa y los varones pensamos otra? ¿Tenemos el mismo cerebro? ¿Tenemos la misma mentalidad? No, no la tenemos, dicen las chicas. Mientras me gritan barbaridades. Vamos a recibir primero a él que se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1961. Dos hijos, uno médico, fanático y coleccionista de los pitufos. Bueno. La otra le salió un poquito mejor, es fanática de los perros y rescata grandaneses y son dos grandes amigos. Una participante de Cuestión de Pesos se trató una frase suya que dice ¿Qué preferís, ser feliz o tener la razón? Toma Pagoy para la monja. Escribió más de 50 libros, tiene 8, esto no sé cómo decirlo, tiene 8 heranos en el balcón. Sí, es cierto. Polvoritas, polvoritas, movibles. Bueno, hay que hablar con él. A los Flavio Mendoza hace acrobacia aérea. Señoras y señores, abre la jornada de hoy. Bienvenido a Mejor de Noche, el doctor Alberto Gormillense. Bienvenido a vos, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Fachero elegante, siempre un tipo que se levantó a las 4 de la mañana, que está intacto y que mañana se va, estamos en vivo, ¿eh? 21 a 58 se va a levantar nuevamente a las 4 para ir al programa que hace con Longobardi y al Mistre. Y está intacto, impecable. Bueno, más o menos. Parece impecable Alberto de última, si no lo está, después lo vemos. Sí, fenómeno. Bienvenido. No se me va a dormir mientras presento a los otros dos doctores, por favor. Él es especialista en clínica médica y cardiología, es piloto de avión también, tiene 1500 horas de vuelo. Es un dato interesante porque el mismo chiste lo hago para, mirá, subió el piloto canoso, ya me da experiencia también. No, Kiko. Lo aplicamos el mismo chiste. O el doctor tiene canas, también significa que tiene experiencia. Publicó varios libros, el último de ellos lo tiene aquí con nosotros, se llama Ellas y habla justamente de Ellas. La ficción Historia Clínica se basó en su libro. Los otros dos libros de Historia Clínica son imperdibles. Señoras y señores, un tipo que sabe mucho y explica muy bien en televisión, hoy con nosotros el mejor de noche, el doctor Daniel López Rossetti. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Gracias. Un placer tenerlo acá. Gracias por la invitación. ¿Qué dice? Está fachero, está elegante, muy bien, ¿eh? Ya estuvo. Ya no sé si Cornillot va a aprender, va a tener horas de aviación y él va a bailar tap, pero algo van a ir mezclando entre los dos. Nuestro invitado, el que cierra este tridente, es biólogo molecular, educador, investigador y conferenciante. A mí me gustaría mucho tener una tarjeta que dice estas cuatro cosas. La mía dice... ¿Qué dice? ¿Cordobés? A ver, a ver. Leonardo C. No se tiene en blanco la mía. Escribió dos libros ágilmente y en cambio, así se llama cada uno de ellos, dijo una vez, los que hacen dietas son más infieles. Polémico. ¡Upa! ¡Mirá vos! Polémico, por eso es que con Bebe Sanzo no hacemos dieta. No, mi mujer está tranquilísima. Exactamente. Tiene una columna en Perros de la Calle, es un gran amigo de la casa también y cierra este tridente. Señores y señores, para una noche espectacular. Hoy en Mejor de Noche es Tanislao Bajra. Bienvenido, Tanis. Gracias, Leo. ¿Cómo te va, maestro? Bien, ¿y vos? Bien. Encantado de estar acá. Bienvenido. Ya se saludó con los doctores, por supuesto. Aquí estamos con esta noche que creo que va a ser espectacular. Creo no, estoy seguro. Los invito a brindar porque el programa se llama Mejor de Noche y me gustaría saber qué piensan ustedes que es Mejor de Noche. ¿Para qué es Mejor de Noche, Tanis? ¿Para brindar, por ejemplo? Bien. Fácil. Para chupetear es Mejor que al medio día. Sí, claro. En mi caso para escribir también. También. Para estudiar. Estudié siempre de noche. ¿Son momentos de inspiración? Sí, me encanta. Bien. Brindamos por eso. Bien ahí. Doctor Rossetti, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Para qué cosas es Mejor de Noche, doctor? Bueno. Ojo a las guarangadas, por favor. No, no, está bien, está bien. Pero comparto lo de Tanis Lava. Realmente estudio de noche y escribo de noche. Bien. ¿Y atiende gente de noche? Si hay emergencia, suburgencia, a veces pasa. Pero supongamos que me duele la garganta, una pavada. Le digo, doctor, lo jode que lo moleste una y cuarto a M. Vos me vas a llamar una y cuarto a M. Lo debes escuchar. No, lo voy a llamar. Tomate una moxida. Sí, claro. Bien, doctor, felicidades. Gracias. Y brindo por usted. Y Cormi, desde acá le hago... Mirá, ahí va, tipo activo se paró. ¿Para qué es mejor de noche, Cormillo? Para dormir. Y nunca mejor que en el caso de que acabamos de decir que se levanta a las 4 de la mañana. Señoras y señores, salud para todos ustedes. Bienvenidos. Esto es mejor de noche. Estos tres señores grandes en lo suyo y que vamos a hilvanar todos los temas de lo que saben, están aquí, entre otras cosas, por esto. En días en que el estrés, las preocupaciones, la rutina y las angustias son moneda corriente en nuestras vidas, el cuidado del cerebro, la salud de la mente, son fundamentales para llevar una vida tranquila. El doctor López Rossetti, el biólogo molecular Stanislao Bachrach y el doctor Alberto Cormillot han buscado diferentes maneras de ayudarnos a poder vivir mejor. Stanislao es también escritor. Sus dos libros, Ágilmente y en cambio, ya son best seller. Y él es uno de los referentes en el campo de la neurociencia. Sostiene que es muy difícil cambiar y que habitualmente la gente no le pregunta por el cerebro. Y sí, por cómo hizo él para cambiar. El doctor López Rossetti es cardiólogo, escritor y especialista en medicina del estrés. Dice que todos tenemos una mochila y que a veces es demasiado pesada para poder llevarla sin ayuda. Alberto Cormillot se recibió de médico hace más de 50 años. Escribió más de 50 libros y lo apasiona en el estudio, la lectura, la música y el tap. Su participación en el programa Cuestión de Peso fue fundamental para conseguir la ley de obesidad. Bachrach, López Rossetti y Cormillot. Tres hombres que intentan que seamos más felices y sanos.